Nosotros tenemos que ir, a pesar de que nos deban al Estado, a la Administración General del Estado, mucho dinero, tenemos que ir a los tribunales para que nos permita hacer una investigación patrimonial, a partir de ahí instar un embargo, etc. Nosotros lo que queremos es que, dado que el dinero se debe al Estado y está acreditado en la ejecución de la sentencia que le impuso la pena y la responsabilidad civil, que el Estado pueda directamente tratar de cobrarse con los instrumentos ágiles y eficaces que tiene, entre otros, la agencia tributaria, igual que se hace con otro tipo de deudas tributarias o de otra naturaleza, en que la Administración puede directamente ir a cobrar y a embargar, porque no podemos, en este caso, que también nos deben, hacerlo de esa manera que es mucho más ágil. Eso no estaba en la moción. Es muy importante, es clave, porque da muchísima agilidad y permite, a lo largo del proceso, pues estar muy pendiente de si estas personas cobran una herencia, poder de ahí cobrarse, si esas personas adquieren bienes, poder tal, y, oiga, que cumplan con las víctimas y que cumplan con el Estado que les ha anticipado ese dinero. Ese elemento es muy importante y, además, nosotros también queríamos blindar las decisiones que se tomen respecto de ulterior recursos, porque tan importante como hacer las cosas es hacerlas bien. Y el Gobierno, desde luego, procurará en este tema trabajar de la manera que esas normas salgan legal y constitucionalmente, de la manera más clara y más limpia.